Explorando los algoritmos más eficaces para el procesamiento de textos en el fascinante campo del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural planta N es un campo interdisciplinario que fusiona la lingüística computacional, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Su objetivo es permitir a las computadoras comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera efectiva y eficiente. Dentro de este campo, uno de los aspectos más cruciales es el procesamiento de textos, que abarca una serie de tareas complejas como la tokenización, el análisis sintáctico, el análisis semántico, entre otras. En este vídeo, no sólo exploraremos algunos de los algoritmos más eficaces utilizados en el procesamiento de textos, sino que también profundizaremos en sus características distintivas, sus fortalezas y las aplicaciones prácticas que han revolucionado. Desde la corrección ortográfica hasta la generación de texto y la traducción automática, estos algoritmos han transformado la forma en que interactuamos con la tecnología y han abierto nuevas posibilidades para el futuro del PLN. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Redes neuronals recurrentes, RNN, las redes neuronals recurrentes son un tipo de red neuronal artificial que se especializa en el procesamiento de secuencias de datos, lo que las hace particularmente útiles en tareas de procesamiento de lenguaje natural. A diferencia de las redes neuronals tradicionales, las RNN tienen la capacidad de mantener estados internos, lo que les permite capturar dependencias a largo plazo en los datos de entrada. Esta característica las hace excepcionalmente efectivas en tareas como el modelado de lenguaje, la traducción automática, la generación de texto y el reconocimiento de voz. Redes neuronals convolucionales, CNN, las redes neuronals convolucionales, aunque se han popularizado principalmente en tareas de visión por computadora, también han demostrado ser efectivas en el procesamiento de texto. Las CNN son capaces de capturar patrones locales en los datos y aprender representaciones significativas a través de capas convolucionales y de agrupación. Estas características las hacen ideales para tareas como el análisis de sentimientos, la clasificación de documentos, la extracción de características de texto y la detección de spam. Transformadores Los transformadores son una arquitectura de red neuronal innovadora que ha demostrado ser extremadamente efectiva en una amplia gama de tareas de procesamiento de lenguaje natural. Introducidos por primera vez en el modelo Transformer de Google, los transformadores utilizan mecanismos de atención para procesar secuencias de entrada, lo que les permite capturar relaciones a largo plazo en los datos y modelar dependencias no secuenciales de manera efectiva. Los modelos basados en transformadores, como BERT, representaciones bidireccionales de codificadores de transformers, y GPT, transformador pre-entrenado generativo, han establecido nuevos estándares de rendimiento en tareas como el entendimiento del lenguaje natural, la traducción automática, la generación de texto y la respuesta a preguntas. Modelos de lenguaje probabilísticos Los modelos de lenguaje probabilísticos son una clase de modelos que asignan probabilidades a secuencias de palabras en el lenguaje natural. Estos modelos, que pueden ser basados en reglas o en datos, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la corrección ortográfica, la generación de texto, la clasificación de documentos, y la traducción automática. Al modelar la probabilidad de una palabra dada su contexto, estos modelos pueden capturar la estructura y las dependencias en el lenguaje natural. Word embeddings Los word embeddings son representaciones vectoriales distribuidas de palabras en un espacio semántico continuo. Estas representaciones capturan relaciones semánticas y sintácticas entre palabras, lo que las hace útiles para una variedad de tareas de procesamiento del lenguaje natural planta N, como la similitud de palabras, la traducción automática, el análisis de sentimientos y la extracción de entidades. Algunas de las técnicas más populares para generar word embeddings incluyen Word 2 BEC, GLOBE y FAST TEXT, cada una con sus propias ventajas y aplicaciones. Conclusión El procesamiento de textos es un campo vibrante y en constante evolución dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Los algoritmos y técnicas mencionados anteriormente representan sólo una fracción de las herramientas disponibles para abordar una amplia gama de tareas en este campo. La selección del algoritmo adecuado depende en gran medida de la naturaleza de la tarea específica, el tamaño y la calidad de los datos disponibles, así como de las limitaciones computacionales. Sin embargo, con los avances continuos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, se espera que surjan nuevas y emocionantes técnicas que impulsen aún más el campo del procesamiento de textos en el futuro. A medida que avanzamos, es probable que veamos una mayor integración de estas técnicas, así como el desarrollo de nuevos enfoques que puedan abordar desafíos aún no resueltos en el procesamiento de textos. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo. Saludos. 1